¡Hey amigos! Espero que os vaya de lujo, pasen a como decimos el fruto de show, hoy traeremos otra tela de incursión de 5 estrellas, hoy va a ser Hydreigon de Siniestro, vamos a ver que tal se nos da, vamos a liarla un poco, vamos a enterarnos una risa, ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sea, se os ocurra, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando se haga un aspecto de educación, estamos aquí para pasar un buen rato, no nos intentarlo, como bien digo siempre, que a veces no se ni hablar, si os gusta el contenido en el canal y queréis apoyarlo, ya sabéis que podéis suscribiros, que es completamente gratuito, no se cago liándola, que raro, podéis suscribiros, que es completamente gratuito y ayudar al canal, que creéis que aquí podamos llegar, que den más lejos, también sabéis que en la caja de descripción están mis redes sociales para que si la campanita no les avisa, pues, saber que pueden ver, pueden tener las notificaciones de los vídeos y ponerse en contacto conmigo en cualquiera de los dos sitios, que se agradece un montón todo el apoyo, todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal y vamos a darle caña, vamos a ver que tal se nos da este Hydreigon de 5 estrellas, estoy dando vueltas porque antes había unos Tauros dando por saco, cosa extraña, no, me la cambio, ah no, me la cambio, no, está aquí, lo voy a marcar porque como han visto, estaba dando vueltas y era como que, no hay comentario señoría, creo que todo está muy claro, la estamos, la estamos liando, la estamos liando y ya digo, ya digo que, y era simple, del punto A al punto B, pero por intentar evitar los Tauros que están por la zona de donde está la Tera, me he ido demasiado lejos y ahora para encontrarlo de nuevo está siendo como un poquito de cachondeo, de sin sentido, de desvarío, de despropósito, de ningún tipo de sentido, pero ninguno, vale, a ver, entonces ya digo, vamos a ir con Ferro Palma, vamos a ver que tal se nos da, porque no las tengo todas conmigo, no las tengo todas conmigo, Ferro Palma es muy fuerte, tiene de los valores más elevados del juego, la verdad es que se ha dicho, pero a veces los valores como tal no indican nada si no se consigue que el daño entre como debe enterar, es una obviedad, parece, pero es así, porque hay combates que tú dices, sí, le gano, o sea, tengo más daño físico, pero él tiene más daño, tengo más daño especial, pero tiene unas buenas defensas, entonces, eso que estábamos diciendo, esa máxima que acabamos de decir, se va al piso, hace así, y se va a tomar por saco, vulgarmente, a tomar por saco, pero vamos a ver que se puede hacer como decimos, vale, entonces, hacemos tabor, nos bajamos la mitad de la vida, y empezamos a lanzar o a bocajarros o puños de lunaje, como concepto, como concepto está bien, la teoría está muy bonita, ahora vamos a aplicarla a la práctica, y eso ya es otro tema, vale, me gusta, me gusta, ya digo, este Pokémon es una bestia, vamos, es de los mejores que han podido hacer, ya no solo por el Pokémon en sí, sino por la build del dicho Pokémon, bueno, y seguramente a otros que tengan tambor, porque creo que hay un par de ellos que tienen tambor, y pueden hacer la misma función, pero con ligeras diferencias, porque ya digo, creo que hay un Vaporeon, y un, vale, creo que hay un Vaporeon que tiene tambor también, y también pega buenos castañazos, creo que hay un Azumarill que... vale, creo que hay también un Azumarill que va con tambor, pero es más para tanquear que para otra cosa, o sea, ya digo, hay ciertos Pokémon, incluso el... lo diré, no, no lo voy a decir, no me apetece, mi lengua ha dicho, que no lo vas a decir, y punto, o sea, inténtalo, inténtalo, venga, te análisis, el Brumaluna, también lo mismo, es un concepto algo diferente, el Brumaluna se va a potenciar lo suficiente para pegar castañazos y reventar de una, este sin embargo va a exponerse un poco la vida para después con un puño del naje recuperarla y jugar con eso, o sea, es como jugar con esas tres cosas y el otro es un poco diferente porque juega con que yo me potencio y te reviento, o sea, son conceptos diferentes, pero la verdad es que muy interesantes porque dices tú, oye, por lo menos puedo hacer cosas diferentes, no siempre jugar de, oye, voy a sacar el Pokémon, vale, gracias, gracias Majo, a lo mejor, a lo mejor vas y nos dejabas hacerlo, a lo mejor, ¿por qué no? ¿por qué no? Claro, claro que sí. Sí, 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 sí. Y ya digo, con este, es todo como el modo easy de los juegos, con Ferro Palma es como, vale, me gusta, o sea, es como, bueno, otro día más en la oficina, ha estado muy bien, pero ya se ha acabado, es como, la primera castaña que le ha pegado, y encima con un puño de renaje, si tú dices, lo ha hecho con la bocajarro, que la bocajarro creo que es bastante más fuerte, pues tiene su lógica, pero con el puño de renaje, la castaña que le ha pegado, que le ha quitado media vida, me ha dejado todo loco, porque claro, tú dices, como estaba diciendo al principio, estamos hablando de un Pokémon de 5 estrellas, que está en nivel 75, el tuyo está en 100, tampoco hay tanta diferencia, y normalmente los parámetros suelen estar parejos para que el combate no tenga estas ventajas, pero tiene unos valores, esta bestia, que tú dices, ¿de qué se te va la castaña? Perdona, ya saben cómo son mis narices. Y bueno, creo que ha estado bastante bien por hoy, ha sido un vídeo rapidito, la verdad, le hemos hecho pim, pam, pum, no nos acostumbremos, la verdad, yo no me lo creo, pero no nos acostumbremos, porque no siempre van a salir así de fáciles o de sencillos, porque no siempre vamos a ir con Brumaluna, con Ferro Palma, o no siempre vamos a poder ir con Ferro Palma, así que vamos a disfrutar de esto, vamos a liarlo un poquito más en el próximo vídeo, pero hoy vamos a dejarlo por aquí, creo que ha estado bastante bien, ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que se nos ocurra, en la caja de comentarios, eso es todo el bienvenido, siempre y cuando sea, con respecto a educación, perdona, que sean como son mis narices, y como decía, siempre y cuando sea con respecto a educación, todos sois bienvenidos, siempre y cuando sea con respecto a educación, ya la estoy liando, si os gusta el contenido del canal, ya sabéis que en la caja de comentarios están mis redes, madre mía, que la estoy liando, en la caja de comentarios están mis redes sociales, que era lo que quería decir, por si la campanita no les avisase, pues ahí también tienen los vídeos, y pueden estar al día de todo, pueden ponerse en contacto conmigo, donde quieran de los dos sitios, ya sabéis que todos sois bienvenidos, siempre y cuando sea con respecto a educación, que estoy, que no arranco, si os gusta el contenido del canal, ya sabéis que podéis suscribiros, que es completamente gratuito, que ayudéis al canal, que crezcan, que podamos llegar a quedar más lejos, que se agradezca un montón, todo el apoyo, todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal, que se os lleva en el cocoro, y si más me despido, pero no sé, más antes recordar que, como hemos dicho, lo que me podéis dejar, qué generación queréis, de la primera a la novena, cualquiera de ellas, aunque tengamos que buscarla, un Loki o lo que sea, me lo dejéis en los comentarios, ya sea de la primera a la novena, juegos de historia principal, como puede ser Escarlata y Púrpura, o crossover, como por ejemplo Mundo Misterioso, me lo dejéis en los comentarios, y ya iremos pensando retos, poner desafíos, para que así el juego sea más exigente, y aunque juguemos el juego original, pero vamos diciendo, no podemos coger Pokémon que tengan tantos valores de ataque, tanto de lo que sea, tanto de lo que otro, ya lo iremos viendo, iremos poniéndolo día a día, así que, ya sabéis, me dejáis qué generación os gustaría ver, y así me voy planeando cómo ir haciéndolo, y así liarla un poquito más, porque ya sabemos que somos propensos a liarla, muy propensos, demasiado, y así yo creo que podría ser algo muy divertido y muy interesante, pero eso ya será otro día, ya sabéis que nos vemos en otro vídeo, así que hasta otra, chao, chao.